para analizar esto, porque muy temprano rescaté, rescaté nada más y nada menos que las declaraciones que hacía Marcelo Aranzibia a Radio Mitre, a Eduardo Feynman. Buenas tardes, Zuleta, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, Carlos. Agitada a la mañana. Muy agitada, con mucha tarea, y estaba, escuchamos a Aranzibia muy, muy tranquilo explicando todo esto y la presentación que hicieron, que nosotros la teníamos también compartida por Martín, y creo que acá, Martín, se nos abre un montón de cosas, ya están pidiendo cosas que se pueden resolver, ojo, ¿no? Cosas que se pueden resolver, que lo digan las autoridades, pero sería procedente, inteligente, y además, ¿sabe qué? Hasta daría lugar a esto que fue una observación suya, Martín, cuando usted dijo, es muy largo el trayecto de mayo a diciembre, es excesivo, y por eso creo que la renuncia de Aúñac no va a ser la mejor idea para zanjar este vacío, o este mamarracho que usted lo calificó así, en orden al tecnicismo que requiere, y la enjundia que tiene que tener, si nos está faltando inteligencia, Martín, o equipo, jurídico me refiero, ¿no? Yo creo que, yo estoy bastante sorprendido sobre, bueno, todo lo que ha venido pasando en el ámbito de la judicialización, es decir, hay parámetros entre los que uno como abogado debe moverse para entender la razonabilidad de las presentaciones y las probabilidades de éxito, y concretamente, la cautelar que ha despachado la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe verse desde la técnica procesal, desde la técnica jurídica, como, a ver, como una medida cuestionable en función de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como lo decíamos más temprano en la mañana, ha ordenado y despachado una cautelar ordenando la suspensión de las elecciones provinciales, pero únicamente en la categoría de gobernador y de vicegobernador, haciendo lugar al planteo defectuoso desde mi punto de vista que presentó Evolución Liberal, en función de que le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación esta cautelar en estos términos que ha despachado la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero sin tener en cuenta lo normado por nuestra Constitución Provincial, en el artículo 185, donde habla claramente de que las elecciones de gobernador y de vicegobernador deben realizarse conjuntamente con la de diputados provinciales, es decir, con la categoría de diputado proporcional, con la categoría de diputado provincial, y por consiguiente, no solamente estuvo mal pedido o pedida esta cautelar por parte de Evolución Liberal, sin tener en cuenta este artículo de la Constitución Provincial, sino que también estuvo mal despachada en ese sentido, porque para el caso de que el Tribunal Electoral de San Juan no razonablemente rectifique este error en el que ha incurrido la Corte, ya le voy a decir cómo se puede rectificar, estaría en definitiva, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral de San Juan estarían tomando resoluciones altamente violatorias de las normas provinciales, de la Constitución Provincial. Es decir que desde la técnica procesal creo que hoy el Tribunal Electoral debe hacer lugar a las impugnaciones, a los planteos de impugnaciones que han presentado distintos sublemas. El primero fue el de Marcelo Arancibi en horas de la madrugada solicitándole que también se suspendan las elecciones respecto de la categoría de diputado proporcional y diputado provincial en función de estar en abierta violación de la Constitución Provincial en el artículo 185, creo que, disculpe que estoy de memoria con los artículos, y por ahí se me van los artículos. Pero por otro lado, en el transcurso de hace una hora atrás, han comenzado a presentar también impugnaciones por parte de otras subagrupaciones, en el geogismo tenemos la información de que ha presentado también un recurso, algo así como de reconsideración con apelación en subsidio, una cosa así me han manifestado recién, que consiste también en solicitar que se suspendan las elecciones también para la categoría de intendentes y de concejales, con otros argumentos diferentes a los desgrimidos por el sector de Arancibia, porque la categoría intendentes y concejales no estaría alcanzada por esta protección constitucional a la que hice referencia yo recién, sobre que si se suspende la elección de gobernador y vicegobernador por manda constitucional de la provincia de San Juan, también deben suspenderse las categorías de diputados, tanto proporcionales como departamentales. En cambio, la categoría intendentes y concejales no está alcanzada por esta protección constitucional y tengo entendido que los recursos han sido fundamentados respecto a estas dos categorías por parte del geogismo, aludiendo al espíritu de la ley. Mire que interesante lo que me han dicho que han planteado por parte del geogismo, al solicitar la suspensión también de las elecciones para la categoría de intendentes y concejales, han planteado que se está violando el espíritu de la propia ley de la CIPAD. Fíjense que interesante, porque dentro el legislador provincial, cuando modifica el régimen electoral y aprueba este sistema de ley de lemas, que significa en definitiva en una única instancia electoral dirimir la competencia interna de los partidos o internas de cada una de las agrupaciones y también la elección general en un único acto eleccionario, el espíritu de esa ley era concentrar los actos eleccionarios, evitar que los sanjuaninos fueran más veces a votar y por otro lado economizar. Entonces, argumentando sobre ese espíritu de la ley, también han solicitado otros sectores, distinto al de Marcelo Arancibe, y en este caso el geogismo, que se suspendan las elecciones en la categoría de intendentes y de concejales. Pero lo que sí, es altamente, desde mi punto de vista, desde la técnica, como abogado le digo, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo ha despachado en el sentido de la cautelar, porque no se expedió sobre el fondo, es una cautelar que está en abierta y palmaria violación de la constitución provincial, y creemos que, bueno, la Corte de Justicia de la Nación, como decía esta mañana, puede haber errado en función de que no puede, o sea, escudarse en que no puede dar más de lo que le ha pedido evolución liberal, que realmente el planteo fue defectuoso en ese sentido, pero el tribunal electoral, al momento de acatar este fallo, esta cautelar, debiera de haber contemplado lo establecido por la constitución provincial. Así que es muy interesante ver qué va a resolver el tribunal electoral respecto de estas impugnaciones. Claro que sí. Martín Zuleta, nuestro columnista, estamos en línea con un colega suyo. Un amigo. Un amigo, además. De mi padre, así que yo lo quiero mucho también. Nacer Usair, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a la audiencia y a la gente de tu radio. Te está saludando el doctor Martín Zuleta, dice que fue muy amigo de tu papá. Ah, sí, 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 lo recuerdo, lo conozco mucho, al doctor Martín Zuleta, también saludos a él. Un saludo grande. Bueno, tenemos, me anticipaste ayer, bueno, hoy ha sido un día muy especial de muchísimas cosas. Estamos analizando muchas cosas porque te leo un título nada más, ¿no? Uñaca a la militancia. Yo no me arrodillo ante nadie. Que me saquen la candidatura si quieren. Estamos hablando de alguien que no ha cumplido con la ley, aparentemente, o con la constitución. Lo cierto es que la corte ha hecho foco acá y, en todo caso, lo que está haciendo la corte a su vez es investigar porque no lo ha echado. De hecho, se suponen para estudiar y ha pedido copia del actuario, ¿no? Bueno, bien, no sabía que el gobernador se había expresado en esos términos, ¿no? Sí, sí, en el partido. Ah, bien, bien. Si se ha expresado de esa forma, refiriéndose al fallo emitido por el máximo tribunal de la Nación, creo que incurre en contradicción. Porque casualmente, hace unos meses, dijo que él era un gran acatador de las medidas judiciales y que, por lo tanto, si llegaba a inhabilitarlo la corte de la Nación, iba a acatar el fallo. Por eso me extraña que ahora manifieste esas cuestiones, ¿no? ¿Qué observación tienes, Nacer, con respecto a la resolución de la corte en la provincia de San Juan? Bueno, yo, en este sentido, creo que la corte, como máximo tribunal del país, que es el último interpretación en cuestiones constitucionales, y sobre todo en esta cuestión electoral, que también es una cuestión constitucional, tiene la amplia potestad para fallar como ha fallado, ¿sí? Tengo entendido, por otro lado, que de las dos presentaciones que se hicieron ante la corte de la Nación, una de ellas pedía la medida cautelar, mientras se resolviera la cuestión de fondo. En ese caso, me parece muy acertado el fallo de la corte en haber hecho lugar a una medida cautelar, pero sin perjuicio de eso, también la corte, como máximo tribunal e interpretación de la Constitución, tiene la facultad, aún de oficio, sin que haya pedido parte, para dictar una cautelar, mientras trata el fondo de la cuestión. Lo único que veo mal, que lo veo desatinado, es haberse expedido a cuatro días las elecciones, porque eso causa un desgaste muy grande, no solamente un daño muy grande a las arcas de la provincia, en el presupuesto. Imagínate que parar una elección, con todos los gastos que ya conlleva eso, que son millones y millones, pararlo cuatro días antes, creo que esto lo podría haber hecho por lo menos hace dos semanas atrás, porque haría incurrir en un gasto doble. Como la resolución que se emitió en el día de ayer del Tribunal Electoral de la provincia, a mi entender, creo que fue apresurada. ¿Y por qué te digo apresurada? Porque el fallo emitido por la corte, obliga a no realizar las elecciones el domingo 14 de mayo. Creo que el Tribunal Electoral de la provincia hizo un análisis parcial del alcance y contenido de ese fallo, y se olvidó que nuestra Constitución Provincial, en su artículo 285, claramente dice que la elección de gobernador y vice se debe realizar el mismo día en conjunto con las de diputados. ¿Qué quiere decir esto? El fallo emitido ayer por el Tribunal Electoral de la provincia estaría incurriendo en violación a la Constitución de la provincia. Claro, y digamos, a esta altura, ¿no?, y sabiendo de que ya el Tribunal Electoral ha tomado una decisión, le están planteando a este mismo tribunal dos cosas que la va a volver a explicar Zuleta, con la presentación que ha hecho Arancibia, doctor Martín. Sí, doctor, tal como usted... Sí, sí, Nacer, tal como... Sí, te está hablando ahora Martín Zuleta. Hola. ¿Me escucha, Nacer? Ahora sí, recién se cortó. Sí. Tal cual usted está planteando, doctor, en la madrugada, el sector de Marcelo Arancibia, el sector de la subagrupación, junto a las 3 de la mañana, subió vía correo electrónico y esta mañana a primera hora se presentó de manera física en papel ante el Tribunal Electoral este pedido que usted está manifestando. Está diciendo, a ver, está bien, el fallo de la Corte sobre la cautelar, respecto a la cautelar, debe acatarse, pero debe acatarse de conformidad con lo estipulado por el 185 de la Constitución Provincial. Por el 185, sí. Y que, por consiguiente, como bien usted dice, doctor, compartiendo plenamente ese criterio, debiera de haber despachado el Tribunal Electoral la resolución de suspensión en virtud de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, alcanzando también a las categorías de diputados proporcionales y de diputados departamentales, porque si no es un escándalo, doctor, es un escándalo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación esté, digamos, con esta cautelar avasallando y violando el artículo 185 de la Constitución Provincial. Pero acá es donde viene la otra cuestión de base, que también este error en el que ha incurrido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se lo aclaremos al oyente, porque a veces estamos hablando entre abogados y es importante bajarlo al oyente, no estamos diciendo que está mal lo que ha despachado la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la facultad de despacharla cautelar. Eso está claro que está bien y que lo puede hacer, sino que estamos hablando del alcance de la cautelar, en el sentido de que la evolución liberal en la presentación le pidió solamente como cautelar que suspenda en estas categorías y ha hecho incurrir en un error a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque se debiera haber despachado esta cautelar respetando la Constitución Provincial. Y ahí es donde viene, va a ser un escándalo jurídico, doctor. Bueno, bien, casualmente yo anoche me estaba refiriendo a eso. Hay dos cuestiones, porque acá lo que juega mucho, y para que lo entienda el oyente, es el remedio recursivo que se plantea, tanto para la resolución emitida por el Tribunal Electoral de la Provincia como ante la Corte de la Nación. Si se llegan a equivocar en la técnica recursiva, no sería admisible por no estar a corre al ordenamiento procesal vigente. ¿Qué quiero decir con esto? La presentación que se debe hacer, entiendo yo, ¿no?, según mi criterio, ante el Tribunal de la Provincia es un recurso de reposición con apelación en subsidio con una cautelar inaudita parte, inaudita parte, ¿bien? Una cautelar donde se deben suspender las elecciones en San Juan porque se estaría violando el artículo 185 de la Constitución Provincial. Eso por un lado. Y a la vez, el planteo de inconstitucionalidad en la presentación porque el Tribunal Electoral estaría violando la Constitución de la Provincia con la resolución. Que también se incurriría en el delito de abuso de autoridad a incumplimiento de funciones. Ojo a ese tema. Es, a mi entender, una posible causal luego que habilitaría un juicio político. Creo que hay que tener mucho cuidado en emitir las resoluciones, no emitirlas en forma apurada y hacer un análisis de la Constitución y el alcance que tiene. En este caso, es violatorio el artículo 185. Entonces, si un tribunal emite una resolución contraria a la Constitución, incurre en la causal que estoy manifestando. Y ante la Corte de la Nación, hoy a la mañana, el único recurso que cabe es el recurso de aclaratoria. Creo que hoy, no sé si lo han presentado ya, pero se debiera haber presentado, solicitando a la Corte de la Nación, con un recurso de aclaratoria, que aclare la resolución emitida, cuál es el alcance que tiene. Por cuanto es ambiguo o oscuro, como se ha resuelto. Eso es mi criterio, ¿no? Excelente análisis, doctor. Comparto con usted, con la salvedad, de que por eso esta mañana, cuando hablábamos con Carlos, muy tempranito, yo hacía referencia a que esto es un mamarracho desde lo jurídico, en todo sentido. Porque la Corte, al despachar esta cautelar, no ha hecho más que hacerle lugar a como lo había solicitado de evolución liberal. Entonces, mal podría evolución liberal presentarse a solicitar una aclaratoria sobre algo que ha sido muy claro, porque le ha hecho lugar a lo que le ha pedido decir. Entiendo, humildemente, que este desastre de despachar una cautelar violando un artículo expreso de la Constitución Provincial, que no puede ser admitido, ¿no es cierto? No lo podemos admitir de esa forma, de esa manera, pero también está motivado o impulsado por la misma presentación de evolución liberal que ha llevado a la Corte a despachar esto en contra de nuestra Constitución. No, está bien, pero la Corte, como todo tribunal... Sí, debe aplicar el derecho. No solamente la Corte de la Nación. El recurso de aclaratoria cabe aún ante la Corte de la Nación para que aclare puntos que no surgen claros, casualmente, en su resolución. Le damos, señor Corte de la Nación, su resolución incluye gobernador y vice porque está afectando a la Constitución de la provincia de San Juan, porque el artículo 185 es muy claro que se debe celebrar junto con los diputados la elección. Entonces, ahí le da la posibilidad a la Corte que aclare cuál es el alcance que tiene. Veamos, más allá de la deficiencia que se haya incurrido en la presentación ante la Corte, como vos bien lo decís, la Corte tiene potestad para aclarar, a través del recurso de aclaratoria, esa cuestión. Sí, y tiene que ser solicitado o pedido, que entiendo que también podría ir cualquier otra subagrupación en función de este fallo, más allá de evolución liberal, podría presentarse, entiendo yo, y solicitarle a la Corte esta especie aclaratoria que sería útil y necesario porque la Corte es quien más debe garantizar la vigencia del orden jurídico y realmente a mí me ha sorprendido para mal, o sea, estoy muy de acuerdo con la cautelar y está dentro de la facultad, pero me ha sorprendido para mal que lo haya despachado de esta forma. Pero independientemente de eso, doctor, yo creo que también quien tiene en sus manos rectificar todo esto de manera muy sencilla es el Tribunal Electoral, doctor, porque bajo el argumento de que ellos se van a limitar exclusivamente a lo que ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia y la Nación de manera muy taxativa, ellos no pueden escudarse en ese cumplimiento estricto de esta medida cautelar, no pueden escudarse para consentir la violación de la Constitución Provincial como lo han llevado adelante con la resolución que han tomado anoche. Eso también es grave, doctor. Bueno, casualmente a eso me he referido recién, explicando lo erróneo, a mi entender, de la resolución dictada por el Tribunal de la Provincia. Ahora entiendo que ante una presentación que se realice, creería que en el día de la fecha ya la deben haber presentado, la verdad que no tengo conocimiento. Sí, sí, doctor, se han presentado varias. A las 3 de la mañana una, argumentándolo del 185, y hace una hora sectores del geogismo también han extendido, porque el sector de Arancibia había solicitado que esa cautelar debe necesariamente también alcanzar a las categorías de diputados proporcionales, diputados departamentales, porque están protegidos, por decirlo de alguna forma, regulados de la misma manera por la Constitución Provincial, y sectores del geogismo hace una hora han presentado lo que usted dice, un recurso de reposición con apelación en subsidio. Tengo entendido que así lo han presentado, con una cautela... No sabría decirles si han presentado la inconstitucionalidad también. Claro, con una... Es muy importante. No sabría decirles si han presentado la inconstitucionalidad. Eso no sabría. Me gustaría que escuchemos, Nasser y Martín, lo que decía Daniel Zapsay, el destacado constitucionalista. Si le vamos a pedir a Tony que nos ponga el audio del doctor Zapsay, donde, en este caso, el Zapsay plantea o señala o subraya, porque es un profesor de derecho constitucional, y en declaraciones periodísticas dijo, si hubiéramos intervenido tarde o no, lo hubiésemos hecho, estaríamos generando una desconfianza. A ver, Tony, si lo escuchamos... A María Troye, a Alejandra Gallo, a María Troye, sí, nos interesa mucho, el doctor Zapsay, que por supuesto se reconoce. Muchas gracias. Profesor de derecho constitucional, su opinión sobre este fallo de la Corte, profesor Zapsay. Estoy sumamente complacido. Son dos fallos muy trascendentes en el mismo sentido, y que toman, digamos, como precedente, ustedes recordarán el de Santiago del Estero, hace ya unos años, en que se impidió que Zamora pudiese perpetuarse contra lo que su propia Constitución decía. Claro, como no había límites a nivel de parentesco, puso a su mujer, ¿no? Y ese establecimiento de dinastías gobernantes, pero ese es otro tema. De todos modos, lo que la Corte establece son dos principios fundamentales. El primero, que es la alternancia en el ejercicio del poder, es de la esencia del sistema republicano de gobierno. El segundo, que lo hace para que se cumpla la continuidad institucional en todo el país. Esto es que se respete el afianzamiento de la justicia, principio republicano de gobierno, establecido en los artículos 1 y 5 de la Constitución Nacional, que las provincias deben respetar. Cuando no respetan, se produce una discontinuidad institucional, que es lo que ocurriría de haberse dejado, que se llevaran a cabo las elecciones en Tucumán y en San Juan, y por lo tanto, puede inclusive operar el remedio excepcional de intervención federal. Lo que pasa es que, claro, exige mayorías tan agravadas, que es muy difícil poder ponerlo en marcha, pero en realidad, desde el punto de vista teórico, eso es lo que cabe. La Corte frenó esto, lo cual es realmente trascendente. Es una Corte muy valiosa. ¿Le sorprendió? Ahí estaba, no, lo central es eso, cómo se expedía Sapsay, aplicando su tereo, porque Sapsay ya nos había adelantado el año pasado, en un dictamen que le solicitamos y lo difundimos, acerca de lo que estaba pasando en la provincia de San Juan, y por qué era no un tercero, sino un cuarto mandato. Este es el centro, digamos, de la crítica que hizo en su momento. Bueno, hoy se plasmó una resolución, y creo que Nacer, creo que acá lo importante es que se actúe con rapidez, porque ya los plazos están vencidos para muchas cosas, ¿no, Sair? Sí, por supuesto, no nos olvidemos que hoy es miércoles, y nosotros el domingo teóricamente tenemos elecciones. Más allá de eso, entiendo, entiendo, ¿no? Hay una parte de, se llama doctrina de leal acatamiento, que es la facultad que tiene la Corte de la Nación de los subfallos emitidos, ser respetados por todos los tribunales inferiores del país, ¿bien? Por el aspecto jurídico, entiendo que en una parte tiene razón la Corte de la Nación, porque ya tenía dos precedentes, o tres, muy frescos. Santiago del Estero, La Rioja, y creo que es una provincia del sur, que no me acuerdo en este momento, donde ante el mismo planteo la Corte dijo que no pueden, están habilitados para ser candidato a gobernador, haya sido vice o gobernador, porque la fórmula es indesoluble jurídicamente, ¿bien? o constitucionalmente. No hace distinción entre haber ocupado el cargo de vice o de gobernador. Por lo tanto, es la fórmula que no puede ser reelecta. Se haya estado como gobernador o como vice. Ahora también, me parece mal el fallo de emitirlo, cuatro o cinco días antes que se llega a cabo una elección en una provincia. Considero que, más allá del aspecto jurídico, hay un aspecto que no ha tenido en cuenta la Corte de la Nación. Es una falta de respeto a los ciudadanos sanjuaninos. Porque no se puede actuar con esa ligereza. Han tenido un mes, dos meses para resolver esto. No han contemplado el desgaste que causa esto en la población sanjuanina, el desgaste que causa a las arcas del Estado en tener que parar una elección que ya había una maquinaria dineraria invertida, tanto del Estado como de los partidos que participan en esta elección. Entonces, eso es lo que no me gusta de este fallo de la Corte. Pero, entiendo que hay que saber leer el trasfondo. Esto también tiene un trasfondo político. No nos olvidemos que el justicialismo a nivel nacional está enfrentado con la Corte. Ustedes saben que hoy hay un periodo de juicio político en los miembros de la Corte, se está analizando la conversión respectiva del Congreso, se está analizando la prueba y todas estas cuestiones para emitir un dictamen. Entiendo que lo que ha querido hacer la Corte de la Nación, entre líneas, es decirle al justicialismo a nivel nacional, mire señores, ustedes nos pueden atacar de todas las formas que quieran, pero les demostramos que el poder lo tenemos realmente nosotros. Así que, ojo con seguirnos atacando. Para mí, ese es un mensaje oculto que tiene este fallo. No sé si lo comparte el colega Zuleta en cuanto a esto. A ver, Zuleta. Sí, o sea, en cuanto a mirada política, tiene distintas lecturas. La que plantea Nasser es muy interesante. Creo que también Nasser es un hombre con mucha experiencia política, viene de familia política, así que tiene esas lecturas muy agudas. Lo comparto, sí, en parte lo comparto. Entiendo que, yendo a un análisis más político de la cuestión también, creo que la Corte contaba, como ha dicho el doctor, con ciertos antecedentes para poder, por lo menos, inmiscuirse en el estudio, abocarse al estudio de la cuestión y despachar esta cautelar. Y en ese aspecto, o en ese sentido, creo que también es muy valorable, así como recién dije, que la presentación de evolución liberal ha hecho incurrir en error a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También debo decir que es importante decir que evolución liberal ha obrado desde la técnica procesal con la capacidad de hacer llegar este asunto a la Corte, cosa que no ha sucedido con la acción interpuesta por la, digamos, oposición mayoritaria con el orreguismo a la cabeza. Es decir, esa acción, a diferencia de esta otra, no planteaba, doctor, la cuestión constitucional. Fíjese que esta es muy interesante porque lo que plantea evolución liberal es que si no se le da una correcta interpretación al artículo 175 sobre la imposibilidad de un cuarto mandato de Uñac y se le da otra interpretación, ahí se estaría afectando el artículo quinto y el artículo primero de la Constitución Nacional y ahí estaría la cuestión constitucional que habilitaría la competencia de la Corte. En cambio, la otra presentación simplemente se limitaron a decir que querían que la Corte se expidiera sobre la correcta interpretación del artículo 175 sin poner en crisis ese artículo 175 con una norma federal, es decir, con una norma de la Constitución Nacional que permitiera, en definitiva, a la Corte abocarse a ello en virtud de, bueno, de la presencia de una cuestión o conflicto constitucional que para que el oyente entienda estamos diciendo de que a la presentación de la oposición mayoritaria desde mi punto de vista de la técnica procesal le faltó el planteo de la cuestión constitucional. No dijo que el artículo 175 violaba alguna norma constitucional como sí lo ha dicho la de evolución liberal de manera solapada. Y en ese sentido ahí está la debilidad también de la presentación de evolución liberal. Voy a disentir un poquito con el doctor Nasser en ese aspecto de que yo entiendo de que cuando vaya sobre el fondo de la cuestión no ha sido muy claro el planteo de evolución liberal en función de sostener la inconstitucionalidad del artículo 175 de la Constitución Provincial y ahí habría que ver y es muy interesante sería muy bueno que la Corte se expidiera porque acá va a haber muchas cuestiones encontradas sobre si quien debe resolver la correcta interpretación de una norma de derecho público provincial que no ha sido atacada de inconstitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia de la Nación o las Cortes locales. O sea que es muy apasionante desde ese punto de vista doctor. Sí pero no tenemos que olvidar que en un conflicto entre una provincia y otra o un conflicto por una cuestión de constitucionalidad en cuanto al caso concreto como es esto si corresponde o no un cuarto mandato de Uñac la Corte ya tiene dicho en numerosos fallos la Corte de la Nación que tiene competencia originaria para entender ahora si se ha incurrido en deficiencia técnica procesal en la presentación es lo que usted decía al principio también por evolución liberal entiendo que la Corte lo tendrá que analizar cuando analice el fondo y ver si reúne los requisitos de admisibilidad técnico-procesal en cuanto a eso Ahora doctor Nacer en este escenario es procedente que se llame a elecciones en esta decisión que ha tomado apresuradamente como lo decía usted el Tribunal Electoral porque queda tan poco tiempo y se ha invertido tantísima plata como también lo ha dicho usted Bueno yo entiendo que el Tribunal a mi criterio emitió un fallo apresurado creo que se debería haber analizado bien todos los antecedentes del caso incluido las normas de la Constitución porque en definitiva son las que rigen el destino de nuestra provincia de la Constitución provincial creo que en ese caso hubiese sido más más presentado me diría ante la sociedad emitir un fallo en el día de hoy que no va a haberse apurado el Tribunal Electoral emitir un fallo en el día de ayer apenas se conoció la resolución de la Corte de la Nación igual yo apelo y interpreto también ¿no? que las personas sobre todo el presidente del Tribunal Electoral de la provincia con sus miembros que están el doctor Patropán entiendo que deben hacer un análisis de esto y salvar la omisión que se puede haber incurrido porque en toda resolución judicial o en este caso una resolución del Tribunal Electoral siempre puede haber errores creo que ante estas presentaciones pueden salvar esa omisión y directamente sacar una resolución que no es conveniente porque se viola la constitución llamar a elecciones para las categorías que lo ha reafirmado con la resolución emitida en el día de ayer entiendo entiendo que también debe primar en esto el sentido común más que jurídico causar un desgaste así de ir a una elección este domingo 14 y luego ir a otra es desnaturalizar la intención de voto que tiene el ciudadano creo que se debe respetar se debe respetar la decisión de un electorado y las ganas de ir a votar de un un electorado por sobre cuestiones apresuradas o cuestiones que sí o sí quieran que se realice una elección cuando no están dadas las condiciones fíjense ustedes la decisión que tomó la provincia de Tucumán según entiendo decidió acatar el fallo de la corte de la nación hasta que se expida sobre el fondo y suspender las elecciones en general me parece acertado esa decisión que tomó Tucumán claro que sí mire doctor que importante lo que usted plantea con su experiencia porque la presentación del jiojismo en virtud de que no tienen argumentos constitucionales para decir que tampoco se puede ir se deben suspender las elecciones para la categoría de intendente y concejales han apelado a esto que usted ha dicho muy bien acá o sea realmente es muy lúcido su aporte porque han dicho lo siguiente para que también se suspenden las categorías intendentes y concejales han apelado al espíritu de la CIPAD al espíritu de la ley de lema en donde el espíritu de esa ley era o así nos dijeron por lo menos los legisladores a todos los sanjuaninos que fuéramos menos veces a votar que fuera más sencillo que en una única instancia se dirimieran cuestiones de internas y cuestiones generales así que va en consonancia con lo que dice usted que más allá de los criterios estrictamente jurídicos también está el sentido común doctor pero es lógico yo creo que todos funcionarios públicos y más en la categoría que están estos funcionarios públicos que son los que tienen el máximo poder en San Juan de las decisiones judiciales creo que debe primar siempre siempre el interés colectivo en este caso el interés del electorado ante leyes que ellos pueden interpretar creo que también la legislación internacional ya lo viene diciendo esto en numerosos tratados internacionales así como hay tratados donde dice que hay que oír a las víctimas por otro lado a los refugiados por otro lado en los países donde las elecciones se hacen bajo un sistema aparente democrático ¿bien? creo que esto es uno de los casos que habla de estos pactos internacionales se debe tener en cuenta y oír a las personas que son de última los sujetos activos porque son los votantes porque sin los votantes no podría haber una elección ¿cierto? claro entonces el votante es un sujeto muy importante creo que se debe contemplar el desgaste que le están causando a la ciudadanía sanjuanina con este fallo si lo mantienen la verdad creo que sería en contra del interés general en cuanto al acto eleccionario eso lo deben tener en cuenta entiendo que lo van a tener en cuenta y confío confío ya les remarqué quiénes son las personas que integran el tribunal electoral de la provincia confío porque medianamente conozco sus resoluciones que seguramente van a tener en cuenta y espero que emitan un fallo que sea ejemplar ejemplar en qué sentido que no se cause un desgaste dinerario innecesario al estado a los partidos que participan sobre todo los partidos opositores porque fíjense un detalle muy importante de celebrarse las elecciones el domingo 14 y luego en un tiempo a determinar o un plazo a determinar las elecciones a gobernador y vice supongamos con diputados supongamos sea como fuere la resolución que se saque desdoblar las elecciones es un desgaste a la oposición que no podría aguantar dinerariamente una campaña de varios meses más el único que está en condiciones de aguantar una campaña de varios meses más y hasta de un año es el gobernador que es el que maneja la billetera del estado entonces creo que habría una competencia deslegal desde ese punto desigualdad de armas como hemos aprendido con el sistema acusatorio la igualdad y la desigualdad de armas claro yo siempre que hablan de la desigualdad de armas en varias audiencias del sistema acusatorio he dicho no mire yo creo que desigualdad ante la constitución se vio en el artículo 16 de la constitución de la nación que dice que todos somos iguales ante la ley creo que eso se podría causar dejar en desventaja a los opositores sin entrar en distinción de la ideología ni las categorías políticas ni nada más muy interesante este planteo que usted ha dicho doctor y no lo he escuchado en ninguna de las presentaciones así que yo lo felicito porque es una mirada muy interesante y aguda que va más allá de estos tecnicismos que veníamos hablando y es más ahora está comprometiendo el artículo 16 de la constitución nacional que está hasta por encima de la constitución provincial o sea muy muy interesante lo que usted ha manifestado doctor acá por supuesto porque a ver nos planteamos un escenario fuera del aspecto jurídico porque siempre el análisis se debe hacer desde el aspecto jurídico y técnico procesal como del sentido común bien tiene la oposición en este momento en San Juan los partidos opositores que ya conocemos y dentro del justicialismo el opositor que es el ingeniero Coacilio Fioja ¿no? claro bueno imagínense ustedes un panorama donde se vote ahora con todo el dispendio de dinero de inversión para una campaña y volver a someter a ese desgaste de acá un mes o dos meses o tres meses vaya a saber cuándo se define esta fecha que quedan fondos para aguantar una campaña a la oposición no al único que le queda fondo obviamente porque maneja la venida del Estado es el gobernador a los demás contrincantes a ninguno le va a quedar fondo entonces estarían en desventaja electoralmente eso es muy importante doctor dice en la tapa del diario Cuyo el tribunal electoral desestimó los planteos de Gioja y Arancibia y confirmó que se vota este domingo de esta manera el 14 de mayo los sanjuaninos concurrirán a las urnas ¿no? para votar intendentes diputados departamentales diputados provinciales y concejales proporcionales bueno la verdad eso me imagino que recién se emite esa resolución sí sí están subiendo en el diario Cuyo con todo el respeto que le tengo a los miembros del tribunal electoral de la provincia creo que se olvidaron de la población se olvidaron del derecho cívico a que tenemos y de la constitución provincial y esto por eso dije con todo el respeto que le tengo hay un aspecto que creo que se han olvidado y lógicamente de nuestro artículo 185 como ya lo lo ilustró mi colega Martín Zuleta ¿no? es lamentable entiendo que hubiese quedado mejor emitir un fallo que beneficie a la población en el Torado por sobre todas las otras cuestiones ya sea política o jurídica y no queda más por hacer en este caso ¿no es cierto? no, sí, sí se puede ir queda queda pero te imaginas que tenemos estamos contra el reloj tenemos los los tiempos con el único lo único que queda es un recurso en ese caso pero el resultado de ese recurso ya después del lunes se convierte en abstracto ¿bien? claro porque la decisión del tribunal teóricamente va a quedar firme más allá del recurso que todavía queda de acá que las autoridades superioras puedan entrar a análisis y resolver la elección ya se hubiese producido por lo tanto se convierte en abstracto el planteo a no ser a no ser por eso dije al principio de esto a no ser que se haya ingresado hoy en la mañana ante la corte de la nación una aclaratoria recurso aclaratoria en carácter urgente debido a la urgencia de la violación a un derecho que se estaría por cometer con las elecciones del domingo si la corte de la nación determina que no se puede hacer la categoría de diputados y gobernador estaría el tribunal electoral de la provincia violando un fallo de nuestra corte nacional claro que si muy bien doctor muchas gracias una última cosita ya no tiene que ver con esto esencialmente yo se que usted defiende intereses en el juicio de expropiaciones ha habido algo de último momento para compartir con nuestra audiencia bueno está un poquito desactualizado en eso yo el viernes pasado renuncié a la defensa renuncié a la defensa por cuestiones particulares bueno gracias y estamos siempre en contacto con usted un saludo un saludo grande al colega martín zuleta y a tu equipo carlos y a la audiencia muy bien muchas gracias y fíjese usted que como abogado Nasser nos ha dado el pie a hacer análisis político porque lo que ha planteado es una cuestión política muy importante con lo que ha planteado Nasser este esquema favorece al oficialismo a este este esquema de ir a votar ahora claro y favorece al oficialismo que es el único que se va a encontrar con la capacidad y los recursos suficientes para poder encarar una campaña las voretas tal cual están acá no hay ningún problema y esto que ha dicho Nasser con respecto a una presentación urgente eso se está evaluando también ahora hay que agregarle cosas a eso el artículo 16 hay que agregarle algunas cuestiones lo que sucede es que sentido común a mi me gustaría leer lo que ha fallado el tribunal al desestimar estos planteos porque realmente no dejan de sorprendernos yo estoy muy sorprendido para mal en el sentido de quiero ver con con qué argumentos han obviado la aplicación del artículo 185 de la constitución todavía estará en desarrollo está en desarrollo no tenemos ningún documento no tenemos un documento pero mañana a las 8 vamos a estar de vuelta nosotros con este tema si usted puede importantísimo está realmente importante porque a mi me gusta lo del sentido común siempre a usted también por supuesto y cuando aplica el derecho siempre primero que nada sentido común por supuesto que es el más común de los sentidos a veces el menos común de los sentidos a veces el menos algo más que quiera subrayar no nos quedaron muchas cosas en el tintero porque es un tema muy amplio así que vamos a ir agradeciendo de nuevo a Usair y a todos hemos estado también con un ex camarista como Alfredillo hemos estado con Henry Peralta también diciendo lo suyo en la mañana en fin creo que ha sido una mañana muy movida con profesionales que intelectualmente en el caso suyo y en el resto hay que decir que en el caso usted ha podido comprobar que nos han traído temas es decir que no lo dice cualquiera lo felicito y felicito a usted y a la radio y a la producción porque realmente se han escuchado voces muy importantes esta mañana aquí bueno Tony el día de hoy sigue como siempre no hay novedades no hay fútbol hoy ya